Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola amigos, buenos días. Son las 8.23 y esta semana se retoma el diálogo entre las organizaciones indígenas y el gobierno nacional. Saludamos a Gary Espinosa, el expresidente de la FENOCIN, la Federación de Organizaciones y Nacionalidades Campesinas Indígenas del Ecuador. Gary, buenos días. ¿Cómo le va? Me escucha bien. Sí, buenos días, Milton. Gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano a través de su importante medio. Bueno, hablamos de que se han instalado tres mesas de diálogo en un mes. Faltan dos meses, siete mesas. ¿Se va a lograr cumplir primero con el cronograma establecido y esta nueva propuesta que está presentando la Conferencia Episcopal Ecuatoriana? Indudablemente que sí. Yo realmente, como FENOCIN, habíamos venido planteando la necesidad de instalarnos de manera simultánea, de manera paralela a las mesas. De manera que ahora ya llegamos la semana pasada a un acuerdo con la CONAIE, con la FEINE, y hemos trasladado a la Conferencia Episcopal para tener, digamos, ya un cronograma establecido con mesas simultáneas. Es decir, de manera paralela vamos a tratar los temas de esa manera. Tenemos una programación hasta el 29 de septiembre, que precisamente los tres meses se cumplen el 13 de octubre, precisamente. Entonces, sí hay el suficiente tiempo para tratar de manera ágil y rápida todas las mesas que están establecidas. Los temas que se han tratado, ¿se puede resumir como muchas personas han resumido acuerdos mínimos? Nada importante, nada trascendental hasta el momento. Bueno, si decir que no es trascendental condonar deudas a más de ochenta mil familias, eso realmente es contrario a lo que estamos haciendo, realmente porque ochenta mil familias se van a necesitar de la condonación de la deuda. Y lo que más, el día miércoles que estuvo en una reunión en Babaoyo, en Los Ríos y en Guayas, ya le están mandando los mensajes de texto a cada uno de los deudores. Esto es a los que deben menos de tres mil dólares. Sin embargo, esperamos que esta semana se emita el nuevo decreto que da hasta diez mil dólares para que ya se acojan, digamos, a la condonación de los diez mil dólares a través de la notificación en los mensajes de texto. Ya esto es una realidad y los compañeros que deben realmente se sienten muy contentos de que les haya llegado ese mensaje y que puedan realmente obtener su categoría a uno para que puedan volver a operar con el sistema financiero. Ya eso es un avance para los agricultores, para los productores agropecuarios y nos da mucha alegría de que eso se haya dado. Bueno, sin embargo, esperamos los diez mil dólares que esperamos que esta semana se emite el decreto para que aumente, digamos, ese número de beneficiarios. Qué bueno que ese tema que es importante sea el acuerdo trascendental más grande que se ha conseguido en este mes. Hay temas pendientes y más duros, que es, por ejemplo, el control de precios. Hay algunos obstáculos y en el tema de la focalización del subsidio a los combustibles también hay propuestas que no satisfacen ni a la una ni a la otra parte. Bueno, lo de la focalización más bien es una cuestión de ponerse de acuerdo en cuanto a la metodología, la forma, porque nosotros como FENOCIM y la CONAE tengo entendido también que tiene una propuesta muy clara. La nuestra es muy clarita. Es justamente ver a quiénes vamos a beneficiar, a productoras agropecuarios que usen maquinaria y herramientas, que usen combustibles, a los taxistas. Queremos también que llegue a los taxistas, a los buses urbanos, que llegue al transporte escolar, que están trabajando a pérdidas, esto es el transporte escolar. De manera que reciban su subsidio, su focalización de 30 centavos menos en gasolina y 25 centavos menos en diésel. De manera que lo vamos a hacer a través de un código QR, bueno, los entendidos en esta materia saben que se le ponen el parabrisa. A través de un lector, el despachador o un lector lee ese código y traslada la información de manera directa al surtidor. Y de esta manera el precio de ese combustible al que se acerca y que tiene el beneficio, le cobran al precio con el subsidio focalizado. Igual, si en el caso que nos preocupaba eran los que tienen su motosierra, su guaraña, su tractorcito, no van a ir con el tractor al surtidor, a la gasolinera, sino que tienen que ir con sus envases, con sus galones, con sus canecas, con sus tanques. Y en ese tanque va a estar también puesto el código QR con el fin de que sea leído inmediatamente y puedan ser beneficiarios de la focalización. Ahora, el problema es ver la cantidad de subsidio focalizado que va a haber, es decir, censar, censar. En el caso de los vehículos no hay ningún problema, pero en el caso de nosotros, de los que estamos en el campo, ahí es el problema, digamos, de realizar un censo efectivo, real, adecuado, con el fin de que no se quede afuera de ningún compañero del beneficio de la focalización. Gary, buen día, le saluda Verónica Larrea. Y bueno, sobre estas mesas de diálogo, ¿usted qué destacaría y también qué preocupaciones tiene respecto a este desarrollo de las mesas de diálogo? Nosotros estamos con la expectativa aún, porque esto de la focalización me parece que es una cosa muy práctica, muy definida, que va a realmente llegar a los que realmente necesitan la focalización. Lo que es la condonación, eso ha llegado directamente a los que realmente deben, los que son del sector agropecuario. Esto no va, digamos, la condonación a la gente que ha hecho un crédito de consumo, sino a la gente que realmente tiene que ver con la producción productiva del campo, principalmente. De manera que esas dos propuestas son muy interesantes. Y lo otro que vamos a abordar ya el miércoles, lo que tiene que ver con la mesa de productividad, lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, eso también es importante, porque ahí usted ve que hay una propuesta del gobierno que es el subsidio de la URIA, que está el problema del control de precios, los precios de sustentación de los productos agropecuarios, que eso para nosotros es fundamental, digamos, porque el campesino no puede seguir perdiendo, produciendo sus productos agropecuarios para luego llevarlos a un intermediario para que sea el que gane, sino que busque que el Estado garantice que los agricultores tengan un ingreso realmente coherente de acuerdo a lo que necesitan para sobrevivir con su familia. Y de esta manera tener el bienestar tan anhelado que requerimos todos los ecuatorianos. Entonces, en todo caso, todos los casos, todas las mesas son importantes para todos los ecuatorianos, no solo para el mundo indígena, para el mundo negro, para el mundo ecuatoriano ni montuido, sino para todos los ecuatorianos. Entonces estamos con mucha expectativa. Ahora hemos realizado el planteamiento como FENOCIM de que hagamos mesas, que establezcan mesas simultáneas, mesas paralelas, y para ello ya tenemos un cronograma acordado con CONAIA, acordado con FEINE, y de esa manera tenemos establecido el cronograma hasta el 29 de noviembre, recordando que son 90 días y que se cumplen el 13 de octubre del próximo octubre de este mismo año. Este año. Ahora, en el tema de la fijación de precios que se ha solicitado por su parte en las mesas, ahí hay un entrabamiento. ¿Cuál es? Lo que pasa es que el gobierno nacional ha estado acostumbrado, todos los gobiernos de los 42 años de vida democrática han estado acostumbrados al cuento este de libre oferta y la demanda, que efectivamente así es, pero esto no tiene que convertirse en libertinaje de los precios, como por ejemplo lo que ocurrió ahorita con el problema de Rusia, que inmediatamente aprovecharon para subirnos el precio de los aceites. Imagínense, el aceite de girasol subió alrededor de 6 dólares, sin embargo ahí mismo aprovecharon para subir el aceite de palma, que nada tiene que ver con la guerra, porque el aceite de palma es la materia prima producida en el Ecuador y somos autosuficientes en producción de materia prima de aceite de palma, porque además el excedente se lo viene exportando. Ahorita tenemos una baja de la producción por el asunto de la enfermedad de las palmeras, que son alrededor de más de 100.000 hectáreas que están enfermas y que se han muerto, y que el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura no ha hecho nada. Ahí deben de enfocarse en recuperar esos cultivos para que haya, digamos, la suficiente producción de palma africana. Pero sin embargo no queremos que esto se convierta en libertinaje, digamos, aprovechando la ley de oferta y la demanda, porque el gobierno nacional tiene leyes expresas que tienen la obligación de controlar los precios, fundamentalmente en esto de la estafa, del aceite, por ejemplo, que venden una botella en 900 ml cuando es un litro, la leche 900 ml también, que la funda debe ser de un litro, el atún 125 gramos y deben de ser 200 gramos. Es decir, también hay una situación de estafa con la venia de este señor, del superintendente de control del mercado, que no hace nada para controlar estos precios. Hay dos temas, ¿no? El control de precios, que no es lo mismo que la fijación, y lo que el gobierno dice es no podemos fijar los precios de algunos productos, pero el control sí es una posibilidad que el gobierno, incluso, recuerde usted durante el paro el presidente de la República firmó un decreto disponiendo a las gobernaciones en tendencias que hagan controles exhaustivos del mercado, justo en los momentos más difíciles, cuando los precios subían por acaparamiento, por el problema de las carreteras, etcétera, pero la fijación es una cosa. Es que, Milton, si no hay fijación, no va a haber control, ¿no? ¿Qué van a controlar si no hay fijación de precios? Unos techos, unas bandas, ¿no? Por eso debe haber un techo máximo de los precios del producto de primera necesidad, porque lo contrario, no van a controlar nada, de manera que no pueden hacer su agosto, su feria, los señores de las grandes industrias fabriles, imponiendo precios a los que les da la gana. Por ejemplo, el caso de los jabones, usted ha visto los jabones de tocador, jabones de lavar la ropa, son cada día más pequeñitos, y bien gracias, sin el mismo precio. De manera que ese tipo se constituye en una estafa realmente para el consumidor, de manera que no puede continuar esa situación con la venia, digamos, de las autoridades de control. Por tanto, el gobierno debe fijar los precios techos para que los comisarios, los intendentes, los clientes políticos puedan controlar esta situación. De lo contrario, esto es una escalada de subida de precios que nadie la va a controlar. Recuerde usted, después del paro, todo el mundo, digamos, tenía precios altos, han bajado, pero no en el nivel que requerimos. Por eso el gobierno nacional debe fijar los precios de estos 44 productos que estamos planteando. Por las 8.34, estamos hablando con Gary Espinosa, presidente de la FENOCIN. Gary, quisiera preguntarle también, que nos cuente cómo ha visto el avance de estas mesas de diálogo, porque sabemos que la metodología de las mesas tuvo cambios. Por ejemplo, se incluyó a un funcionario de la ONU, como un relator, como veedor de este proceso. ¿Usted cómo vio esos cambios? ¿Cree que son positivos para la consecución de acuerdos en estas mesas de diálogo? Bueno, todo lo que abunde, toda la gente que pueda colaborar, que pueda participar en este proceso, es bienvenido. Pero no es determinante el hecho de que venga el de las Naciones Unidas o que venga alguien delegado de cualquier organismo internacional, no van a cambiar las cosas, porque aquí se trata de la palabra, los acuerdos que se firmen, se lleven a cabo, que el gobierno nacional sea serio. Una cosa es firmar un documento y otra cosa es, digamos, llevarlo a ejecución, que es lo que nos preocupa. Bueno, por ahora hemos firmado lo que tiene que ver con la banca pública y privada, esos acuerdos se están cumpliendo y esperamos que más adelante podamos conseguir más beneficios en torno a esto a través de leyes en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional tiene que cumplir un papel importante para buscar la reactivación económica de la gente que está en este momento reprimida y que no puede, digamos, acceder al sistema financiero para llevar adelante sus actividades. Digamos, la Asamblea debe de cumplir su papel con el fin de que busque leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano para la famosa reactivación económica de todos los sectores productivos de este país. ¿Qué pasa si llegan a la fecha prevista en octubre sin los acuerdos que ustedes necesitan? Bueno, tenemos hasta el 29, el cronograma termina el 29 de septiembre, de ahí tenemos 14 días adicionales porque el 13 de octubre se cumple la fecha final, habrá en esos 14 días la revisión de todos los acuerdos, es decir, buscar ajustes que haya que hacer con el fin de que lleguemos a feliz término y firmar definitivamente los acuerdos. Sin embargo, pues no en todas las mesas vamos a llegar a los acuerdos que queremos, habría cosas que habría que seguir insistiendo, seguir buscando alternativas con el fin de que lleguemos a acuerdos lo más acuerdos posible para el beneficio de los ecuatorianos. No se trata aquí de hacer relajo, de hacer paro por hacer paro, el paro tiene su justificación y por eso estamos sentados en otro panorama de lucha que son las mesas de diálogo. Esto es la continuidad de la lucha, pero es una lucha diferente en las mesas de diálogo, en las mesas de conversación. Es decir, lo corté no quita lo valiente de ninguna manera. Bueno, el miércoles entonces, fomento agrícola. Esa es la mesa. Sí, fomento productivo. Vamos a continuar con lo que tiene que ver con la fijación de precios de sustentación de los precios de los productos agropecuarios, el problema de la uria, los subsidios que tiene que dar el gobierno para que la producción agropecuaria siga adelante y sigamos abasteciendo de alimentos a todos los ecuatorianos.